Persecución mental 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 Es Applegate ¿Quieres que me encargue? No, no, yo lo atiendo Señora Applegate No sabía que buscaba expandir su colección de arte Compraré todo Bajo los términos correctos Hemos respondido con firmes a sus solicitudes anteriormente Kelly, hablemos a solas Me has evadido Tiendo a hacer eso con la gente irrespetuosa Mi oferta no es nada irrespetuosa Pero parece que no puede aceptar un no Ya tengo su tarjeta Dale la vuelta Lamentarás haber hecho eso Tengo invitados Ya conoce la salida Adoro esta pintura Quiero que mi firma la compre para poder verla todos los días ¿Abogado? Sí, Chad Banks Allison Oh, una disculpa Te confundí con Kelly Moore Ah, no Ella es mi esposa Pero yo represento a Kelly y Logan Mucho gusto ¿Y la artista dónde está? Es bueno escuchar eso de usted Me alegra que le encantara Disculpen Así que ¿Qué quiere saber de esa pieza? Gracias No hay de qué Disculpe ¿Usted es la señorita Moore? Sí Hay una pieza de este lado por la cual estoy muy interesado ¿Podría mostrármela? Un segundo ¿Alguna respuesta? Pronto tendré mi informe Tengo otro trabajo que hacer mañana Pero veme el lunes Y tendré todo listo Ten Gracias ¿No te cansas de estas reuniones? No Mentirosa No tienes por qué quedarte si no quieres Al parecer lo notaste Es nuestro trabajo Y no quiero que sufras por ello Logan espera verme por aquí Ah Recuerda que él trabaja para mí ¿Qué tal si salimos de aquí? Noche de chicas ¿Pero no llevarás a Dan al aeropuerto esta noche? Sí Lo olvide Bueno Será otra noche entonces Claro Te llamo cuando aterricé Come algo, por favor Comí camarones en la galería Eso no es comida Creo que comí más de ocho Sí, comiste muchos camarones Sí Te veo el martes Cuídate, cielo Te amo Yo también Al ¿Qué pasa? Kelly, voy a ir por un doctor. ¿Está despierta? ¿Puede hablarle a un doctor? ¿Cómo te sientes? Ella está mareada. Lo mejor sería darle un poco de espacio. Está bien. Kelly, soy la doctora Milner. Tuviste un accidente de auto. Te golpeaste fuerte. Me duele la cabeza. Te daré algo para eso. Hola. ¿Quién eres? Cariño, soy yo, Dan, tu esposo. Kelly, ¿qué es lo último que recuerdas? Ay, estoy muy nerviosa. Debemos estar tranquilos, aunque no tengamos ninguna noticia. Logan. Hola. Gracias por venir. Por supuesto. ¿Me decías que tiene amnesia? ¿Están seguros? Todo indica que sí. ¿Así que no recuerda nada? No estoy muy seguro de qué tan grave sea. ¿Y cómo se encuentra? Por fortuna, bien. Señor Moore. Bueno, en este momento las cosas están muy confusas para ella. La tomografía de su esposa mostró hemorragia intracranial. Pero las cosas se ven mejor ahora que cuando llegó. Recuerda a su familia y a los que fallecieron. Así es, sí. Pero ella no me reconoce. El crecer, la escuela, la universidad, esos recuerdos están intactos. De ahí todo se vuelve confuso. ¿Me podrá recordar? Estuvimos en la universidad. A medida que la hemorragia continúe disminuyendo, su amnesia deberá desaparecer. ¿Y volverá a recordar pronto? Eso esperamos. ¿Y qué puedo hacer? ¿Quizás traer algunas cosas de casa o...? Sé que es difícil. Sean pacientes. Sé que esta es una lucha para ti, pero es peor para ella. Tranquila. Todo está bien. Fue una pesadilla. Estoy aquí. Cariño, sé que estás cansada. Allison está afuera. ¿Quieres que vaya por ella? Disculpen. Soy el detective Vance. Tengo algunas preguntas para la señora Moore sobre su accidente. Hola. Lamento que nos conozcamos así. Trataré de ser breve. ¿Para qué crees que está aquí? No tengo idea. 911, ¿cuál es su beneficio? Así que... ¿No recuerda en absoluto lo que pudo haber causado su accidente? Pudo tener una falla mecánica o sufrir de furia al volante. Una ventana en una ventana en una casa. Bien. Los policías reportaron una ventana rota en su casa. ¿Qué? Sí, en el segundo piso. ¿No la vio? No, vine del aeropuerto. Aún no he ido a casa. ¿Me permitiría hablar un segundo con su esposa a solas? Claro, está bien. Gracias. ¿Todo está bien? Kelly llamó 911 antes del accidente. Y hay una ventana rota en la casa. ¿Alguien quiso entrar? No lo sé. ¿Me puedo sentar? Claro. Entonces, la policía no encontró señales de que el accidente fuera provocado. Solo los restos del auto estacionado. Así que tengo pocas pistas. Algunas son potencialmente preocupantes. Por eso me asignaron el caso... a mí. No puede recordar nada. No recuerda nada. No sé. No recuerdo nada. Tengo esos momentos en los que veo cosas, pero... no sé si sean recuerdos. Su angustia en la llamada me hace pensar que... en ese momento sintió que estaba en peligro. ¿Aún siente eso? Esa ventana... creo que... creo que alguien intentó empujarme. Tal vez alguien intentó matarme. Entiendo. ¿Todo está bien? Sí, yo quisiera... quiero ver su casa. Claro, pero no me gustaría dejarla sola. Nosotros nos quedamos. Se los agradezco. Volveré pronto. Ojalá recordara más. Como Adán, siento que lo lastimo. No es tu culpa, no lo conoces. Kelly, tú eres la persona más lista y más talentosa que conozco, ¿entiendes? Y solo porque no recuerdes algunos rostros o nombres no cambiará como tú eres. ¿Nos podrías traer algo de comer? Por supuesto, sí. Kelly, ¿quieres algo en especial? ¿Alison? Bien. Lo lamento. Sé que todos tienen buenas intenciones, pero es que no los reconozco. Pues me alegra que estés a salvo y que me recuerdes. Alison, alguien intentó asesinarme. Me empujaron fuera de la ventana. ¿Estás segura? ¿Tienes alguna idea de quién fue? No lo sé. No estoy segura de nada, pero puedo sentirlo como si estuviera en peligro, sin saber por qué ni de quién. Ya estás a salvo. ¿En serio? Concentrémonos en lo que puedes recordar. Recuerdo la universidad y nuestro departamento con ese tapete extraño amarillo. Pero nada después de eso. Sé que existen más recuerdos, pero pero cuando hago memoria me estrello contra un muro. Tienes muchas dudas y yo podría contestarlas todas, así que pregunta. Muy bien. ¿Cómo conocí a Dan? Bueno, estaba cuidando a sus sobrinas y las llevó a un taller de pintura en el que tú eras la maestra. ¿En serio? Sí, recuerdo cómo se te derritió el corazón al ver lo dulce que es con los niños. Y salieron durante un par de años antes de que le preguntaras a él si alguna vez tendría el valor de pedirte en matrimonio. No. ¿Yo hice eso? Sí. Es tolerante y dulce. Ambos son felices, eso creo. ¿Y Logan? Es agradable. Por eso me casé con él. ¿Y cuánto llevan casados? Tres años. ¿Y Logan trabaja para mí? ¿Cómo se convirtió en mi representante? Siempre le han gustado las ventas y a veces creo que es tu mayor fan. Así que, ¿quién mejor para vender tu arte? Es una pena que no pueda recordar. Nunca pensé que podría convertir el arte en mi carrera. Pues, definitivamente lo lograste. Lo tienes todo, Kelly. ¿De verdad? ¿A qué te refieres? Si lo tengo todo, ¿por qué estoy aquí? Imagina lo difícil que es para usted que Kelly no lo recuerde. Sí. Bueno, ha sido un día difícil para todos. Lo entiendo. ¿Entonces estaba fuera de la ciudad por trabajo? Sí, en Chicago. ¿A qué se dedica? Soy contador. Tuve que hacer una auditoría. ¿Y Kelly? ¿Ella es un artista? Sí, tiene una galería en el centro. ¿Sabe si alguien querría lastimarla? No lo creo. ¿Piensa que la atacaron? Pues, demos un vistazo. No hay nada fuera de su lugar. aquí todo parece estar en orden. La ventana fue rota desde dentro de la habitación. ¿Mi esposa corre peligro? Ella cree que alguien la empujó por la ventana. ¿Qué? Pero falta evidencia. Podría ser un accidente de auto o una combinación con lo de la ventana o solo la ventana le causó las lesiones. ¿Y la llamada 911? Ese es el detalle que me hace pensar que existe más evidencia. ¿Quién está ahí? No deberías estar despierta. Pensé ver a alguien más. ¿Tracela? ¿Estás bien? Recuéstate lento, con calma. Tu salud ha mejorado desde la semana pasada. Basándome en tus signos vitales, te daré de alta el día de hoy. Eso es excelente. No ha recuperado su memoria. En la mayoría de los casos esto es temporal. La duración suele depender de la gravedad de la lesión. No podemos hacer nada más que esperar. Vuelve a tu rutina normal para acostumbrarte a las cosas. Excelente. Será incómodo al principio, pero tienes mucha suerte. Todavía tienes tus recuerdos a largo plazo. Estoy segura que mejorarás. Todo estará bien. ¿Por qué crees que llamé al 911? ¿A dónde podía ir en medio de la noche? ¿Podría haber estado yendo de alguien? No lo sé. Quizás sí. ¿Qué te sucedió esa noche? Recibí una mala noticia y estaba fuera de la ciudad. ¿Viajas mucho fuera de la ciudad? Una vez al mes a Chicago y a otros lugares. Tú me acompañabas los fines de semana. ¿Qué ventana es? La reemplacé en la mañana. Pensé que era mejor para ti que todo estuviera normal. mala. Sí. ¿Tienes hambre? Sí, claro. Dale un vistazo a la casa en lo que te preparo un sándwich. No, antes de que lo olvide, tu teléfono quedó inservible en el accidente. Te compré uno nuevo, es el mismo número. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Que tengas buen día. ¿Son para ti? Todo pasa por una razón. ¿Y eso qué significa? ¿Quién te las envió? No viene firmado. Gracias. De nada. Entonces, ¿te regresó la memoria? Esto se siente familiar, pero solo eso. ¿Me crees que había alguien más en la casa conmigo? ¿Que alguien me empujó por la ventana? ¡Claro! Sé que no me reconoces en este momento. También estoy asustado. Y estamos juntos en esto. Gracias. Solo quisiera recordar qué sucedió. El detective Vance dijo que no había señales de allanamiento, pero alguien entró. Entonces será alguien confiable como para dejarlo entrar a la casa. ¿De cuántas personas hablamos? De bastantes. De Logan y Allison. De un par de personas de mi trabajo, pero no pienso mal de ninguno de ellos. Nuestros vecinos, Mark y Rita. Mi prima que nos visita de vez en cuando. Mis padres también, pero viven fuera de la ciudad. Tú conoces a mucha gente de la galería, pero la verdad, yo no los conozco. ¿La galería? ¿En dónde está? En el centro de la ciudad. ¿Podrías llevarme? ¿Te trae algún recuerdo? No. Pero se siente familiar. Tu estudio está justo ahí. Aquí pasas muchos días. Vaya, está muy... ¿Desorganizado? Exactamente como debería estar. ¿Esto es realmente mío? ¿Sí? Veré quién es. Ah. 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 Ay, no sabíamos que estarías aquí. Lo siento, me asustaron. Queremos algunos papeles para las ventas de la galería. ¿Cómo te sientes? ¿Regreso la memoria? Aún no. Trajeron un paquete para... ¿Logan? Gracias. Esto es perfecto. Los cuatro juntos. Haremos nuestras cenas de nuevo. ¿De nuevo? Has estado tan ocupada con la galería. Bueno, yo también. ¿Tienes hambre? No siento ánimos de salir. No hay problema. Podemos ordenar algo y comer en la terraza. Claro. No dejo de pensar en qué pudo haber causado el accidente. Estamos seguros de que no fue un accidente. ¿Estás seguro? La policía está investigando. Quiero decir qué pasa si solo fue un malentendido o... una exageración. No, algo pasó en la casa. Simplemente no sabemos por qué. Creo que todos asumimos que estás en peligro. Créeme, estoy de acuerdo. Pero no sé de quién. Bueno, ahí es donde podemos ayudar. Conocemos a los que tú conoces. Bien, entonces pensemos en ello. Y Dan, dinos cualquier idea que tengas. ¿Quién era... ese artista extraño que seguía viniendo? Cari, Car, Carly, o algo así. No lo recuerdo, la verdad. No, no lo he visto aquí en meses. ¿Otros artistas me localizan? Así es. Sí, definitivamente hubo uno en la galería esa noche. Obviamente era un admirador. Se apellidaba... Banks, no sé qué, Banks. Pensemos en algo, buscamos a alguien dispuesto... A lastimarme. Tienes razón. Está bien. Enemigos. No lo sé. ¿Logan? Ah... Artistas competidores, tal vez. Pero no existe ese tipo de rencor por aquí. Reed Upplegate. Estuvo aquí esa noche. ¿Quién es él? Es un... promotor de bienes raíces. Quiere comprar el estudio y el espacio de la galería para terminar sus planes de expansión. ¿Se acercó a ti en la galería esa noche? Lo hizo, pero ninguno escuchó lo que te dijo. Tal vez las cámaras de seguridad captaron algo. Solo necesito un segundo para buscar la fecha. ¿El estar en casa te ayudó en algo? Algo así. Es muy raro ver fotos de nosotros juntos. Es como posar con un extraño. ¿Confías en él? Sí, por supuesto. ¿Tú no? Desde luego. Solo sigue tu instinto. Es que no estoy segura de si lo que imagino es un recuerdo real o algo que cree en mi mente. Ahí está. No logro escucharlos con claridad. Lo entiendo. Trataré de ajustar el volumen. Logan, ve para atrás. Sí, claro. Lamentarás haber hecho eso. Un momento. Veamos. Lamentarás haber hecho eso. Lamentarás haber hecho eso. ¿Te sientes bien? Sí, es que todo es abrumador. Hay que comentárselo al detective Vance. ¿Hora de descansar? Claro. Yo dormiré en el sofá para que estés cómoda. Gracias. Gracias. Sí. ¿Qué? Lamentarás haber hecho eso. Applegate nunca tuvo cargos en su contra y por lo que puedo ver aquí, técnicamente él no la amenazó. ¿Técnicamente? El que no tenga antecedentes no lo hace inocente. Lo sé. Le preguntaré dónde estaba la noche del accidente, pero deben tener paciencia. ¿Y esperamos a que le pase otra cosa a mi esposa? No, significa que si Applegate ha hecho algo ilegal, es bueno ocultándolo. Les haré saber si encuentro algo. Estoy muy inquieto. Quiero hablar con Applegate. ¿Me acompañas? Creo que aquí seguiré. ¿Segura? Necesito tiempo para pensar. No quiero dejarte aquí sola. Estaré bien. Por favor, cuídate. Sí. Aseguraré la puerta. Llámame si me necesitas. Llámame si me necesitas. Llene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Alison. Hola. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Comienzo a recordar cosas. ¿Ah, sí? Cuéntame. No, no es nada seguro todavía, pero el arte parece ayudar. ¿Qué tal si salimos a almorzar? Eso sacará todo de tu mente. Ese no es el problema. Recuperarla, sí. Lo siento. Las recuperarás. Oye, te he extrañado. ¿Me extrañas? ¿Acaso no nos vemos todo el tiempo? Sí, pero... Danny y Logan siempre están alrededor. Oye, tengo otra llamada. No te preocupes. Llámame después. Lo haré. Adiós. Adiós. Número desconocido. ¿Qué hace usted aquí? Me enteré de tu accidente. No es buen momento. En realidad, nunca es conveniente cuando alguien quiere hablar. Digamos, como cuando un detective te llama. No me siento ofendido. No creo que me interese. Te ves radiante. ¿Recibiste mis flores? Sí. Haré un seguimiento de mi oferta. ¿Su oferta? La encontraste ofensiva en la galería. Ambos sabemos que es justo. Y soy firme creyente de que las cosas pasan por una razón. Oiga, lo estuve buscando. Tiene valor al venir aquí. Dan, mira, tienen demasiados problemas. No necesitan preocuparse por el edificio de la galería. Es viejo. Necesitan algo nuevo. Lo que necesitamos, lo sabemos mejor que usted. Sí, pero la reparación... ¡Eso no le importa! Tranquilo, todo está bien. Por ahora. Pero, ¿no puedes saber cuando algo se estropeará? Y te causará todo tipo de problemas. Piensa más en mi oferta. No me importa lo que digan. ¡Eso fue una amenaza! Llamé a Vance. Que Applegate tiene una coartada. No soporto a ese sujeto. Ahora entiendo por qué rechacé su oferta. Excelente decisión. Oye, hoy hablé con Allison. Ella me comentó que no habíamos tenido tiempo de estar juntas, ¿es cierto? Es una manera de decirlo. ¿Por qué? Hace un mes, ustedes tuvieron una especie de discusión. No me dijiste sobre qué y no insistí. Las cosas han estado tensas. ¿Y por qué no me lo dijo? No te quiere dar más preocupaciones de las que ya tienes. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ella habla. ¿Quién es? Entiendo. Este no es un buen momento para... Está bien, mañana. ¿Quién era? Era un inspector de edificios. Dice que recibió una llamada anónima sobre la seguridad de la galería. Vendrá mañana a inspeccionarla. Una llamada anónima. Applegate no desperdicia tiempo. Kelly, Carl Martínez reportándome. Tengo listo mi informe sobre la investigación, pero aún no has venido. Solo quería recordarte. Tengo respuestas, llámame. ¿Habla Vance? Hola, habla Kelly Moore. Lamento molestarlo de nuevo. Solo que recibió una llamada ayer muy extraña. La escucho. Un hombre llamado Carl Martínez me dejó un correo de voz. Decía que tenía un reporte para mí sobre una investigación. Carl Martínez, ¿correcto? Sí. Bueno, es detective privado. De los mejores, de hecho. Es contratado principalmente por cónyuges y abogados inmiscuidos en casos de divorcio. Entonces parece que lo contraté para algo. ¿Devolvió la llamada? No. Aún no. Hágame saber qué averiguó y seguiré con él después. Está bien. Gracias. ¿Viste mis llaves? Esto de la inspección es una pérdida de tiempo. ¿Lista? ¿Te encargarías de eso? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Solo que necesito descansar. Tranquila. Espero no tardar mucho. Gracias. Se ha comunicado con Investigaciones Martínez. Deja su mensaje. Soy Kelly Moore. Voy en camino. Han pasado algunas cosas. Y bueno, creo que estoy en peligro. Necesito saber qué averiguado. Lo veo pronto. No. 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 Sí, no entiendo. ¿Y eso cuándo ocurre? Ya casi terminó, un segundo. Puedo darle unos minutos si quiere. Dame diez o quince minutos. Hay una cafetería cruzando la calle. Claro. Sí, podríamos investigar eso para usted. Solo tendría que hacerle un par de preguntas más. Así que, ¿quién se quejó y por qué? No estoy autorizado en decirle. Entonces, ¿no es tan anónimo? Vamos a la sala de máquinas. Por este lado. Martínez fue capaz de demostrar que mi esposo me era infiel. Dan. Es ridículo. Está dando mucha importancia a las cosas de mantenimiento de rutina. El calentador de agua, el horno, la ventilación. Nada está mal, pero está redactando una lista enorme. ¿Estamos en problemas? Tenemos un límite de treinta días para solucionarlo. ¿Crees que sea Applegate? Sin duda. Estoy seguro. Oye, ¿en dónde estás? Yo solo necesitaba revisar algo. ¿Tú sola? Sé cuidarme sola. No quería decir eso. Dime si sucede algo en el edificio. Me tengo que ir. Kelly. No tardaré. Nos vemos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! 911, ¿cuál es su emergencia? No sé qué sucedió. Yo de pronto... Me recargo. ¿Cómo se siente? ¿Le traigo algo? ¿Saben quién lo hizo? ¿Estaba dentro? No, no, temo que no. Pero hay mucha sangre, así que... Encontraremos algo que vincule al asesino. ¿Tiene idea de por qué contrató al señor Martínez? No. Quizás sospechaba que mi esposo tenía una aventura. Entiendo. Desafortunadamente la computadora fue destruida, pero los técnicos verán si hay algo que se pueda salvar en el disco duro. Todo esto debe estar conectado, ¿no lo cree? Bueno, es posible que haya venido cuando alguien con rencor contra Martínez se dirigió a él, pero aún no creo en las coincidencias. ¿Cómo está su memoria? ¿Ha recordado algo? Es que no le encuentro sentido a nada. Bien. Le ayudaremos en lo posible y le haré saber lo que averigüe. Gracias. Alison, ¿podrías venir por mí? La sangre sigue en mi cabeza. No puedo creer que lo asesinaron. Solo me alegro de que no estés herida. ¿Logan, estás en casa? Sí. Es temprano. Solo estoy... ¿Qué te pasó? Estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Solo me corté la mano mientras preparaba la cena. No pude encontrar el botiquín. Es una cortada profunda. Fantástico. Ahora escucha, tengo una cicatriz genial, ¿no lo crees? Cada vez que la veas, pensarás en el sacrificio de mi mano por ti. Te tienen que coser la herida. ¡Dije que estoy bien, Alison! Perdón, discúlpame. Yo estoy bien. Oye, de verdad me siento bien. Ahora vuelvo. Te haré un vendaje de mariposa. Mantén la herida cubierta. Sí. Sí, lo sé. Tienes razón. Es que soy tan despistado. ¿Tú me entiendes? ¿Todo está bien? Sí. Solo que necesitaba hablar con Alison. Puedes hablar conmigo si lo necesitas. Logan, yo... No me recuerda. Sí, lo sé. Y... Lo entiendo. Pero quiero ayudarte. Recuérdalo. Lo encontré. ¿Y tienen alguna pista? Aún no. Pero el detective dice que siguen investigando. ¿Qué piensa, Dan, de todo esto? Aún no le he dicho nada. ¿Logan? Sí, es el horno. Lo apagaré. ¿Por qué no le has dicho a Dan? Dan, es que acaba de suceder. Creo que... Dan está teniendo una aventura. Me enteré y por eso contraté a un detective privado. Kelly... Pensé decírtelo, pero no sabía cómo. ¿Qué? Estaba en el centro, comprando en una pequeña boutique. Bueno, eso no importa, pero... Resultó estar cerca del trabajo de Dan. No sé quién sea ella. ¿Cuándo ocurrió? Hace un mes. Ya me lo habías dicho. No. No te lo dije. Yo, lo siento, no sabía cómo. ¿Podrías enviármela? Sí. ¿Te pregunto algo? Lo que quieras. Dan dice que tú y yo discutimos hace un tiempo sobre algo. Oh. ¿Es por eso que no me hablaste de las fotos? ¿Por qué ocurrió la discusión? Me comporté como una tonta. Me puse celosa de tu éxito. Bueno, recibes mucha atención con la galería y todo y... Logan, habla de lo bien que lo estás haciendo. Y dejé que eso me guiara equivocadamente. Vaya. ¿Y eso no lo entendí? Dije que... Dije que estabas usando todo para llamar la atención hacia ti. La muerte de tus padres en la universidad. La expresión de tu rostro cuando esas palabras salieron de mi boca. Yo... Supe que fui cruel y algo insensible. Después del accidente esperaba que pudiéramos olvidar todo lo malo. Entonces olvidemos qué sucedió, ¿te parece? ¿En serio? Sí. Gracias. ¿Alguien te persiguió? Así es. ¿Y fuiste sola? Yo no estaba segura de que pasaría algo. ¿No estabas segura? Fuiste a ver a un detective privado y ahora está muerto, Kelly. Lo sé. Yo estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué correrías ese riesgo después de todo lo que ha pasado? Me hubieras dicho que sucedía. ¿Y qué es lo que esperabas encontrar? Respuestas. ¿Entiendes? ¿Por qué lo contrataste? Hay algo que no me estás diciendo. ¿A qué te refieres? No lo sé. Es que no puedo quedarme sentada a que lleguen las respuestas. Lo sé. Lo sé, Kelly. No, no lo sabes. Tengo que hacer algo solo para tener algo de control. ¿Lo entiendes? Kelly, no tienes por qué hacer esto sola. Yo estoy aquí y te amo y solo quiero que estés a salvo. Por favor, solo dime cómo puedo ayudarte. Solo dímelo. ¿De acuerdo? ¿Estás mejor aquí? Sí. Revisaré la lista de las reparaciones. Muy bien. 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 ¿Qué sigue? Creo que podemos llamar al inspector... Kelly. ¡Kelly! No, 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 cariño, vamos, respira, cariño, por favor, cariño, necesito una ambulancia, bueno, los niveles de monóxido de carbono en el estudio son peligrosamente altos. ¿Qué? ¿Cómo? Estamos buscando en todos lados, ¿su caldera ha funcionado bien? Yo reparaba la caldera, ¿eso lo causó? Es difícil decirlo ya que no tienen un detector de monóxido de carbono dentro del estudio. Pero hay uno instalado en la galería. Necesitan instalar uno en cada habitación, pero ya llamamos a la compañía de gas y vendrán a hacer una prueba. Oiga, jefe, venga a ver esto. Discúlpenme. Kelly, ¿estás bien? ¿Por qué tiene usted esto aquí? No es nuestro. Llama a la policía. Pregunte por Vance. Estamos listos para transportarla al hospital. ¿Qué pasará cuando llegue allá? Le realizarán análisis de sangre y controlarán los niveles de oxígeno. Necesitará una cámara hiperbárica. Ella tuvo suerte. Debemos irnos. Vámonos. Sosténgalo. Avíseme si hay algo. Bien, ya estamos por irnos. ¿Hay algo más que necesite? No, es todo por ahora. ¿Cómo está la chica? Será dada de alta en la mañana. Ya llegaron. ¿Están bien? Aquí tienes. Ya me siento mucho mejor. Por ahora. Pero luego, ¿qué sucederá? Logan, ¿podríamos calmarnos? No trates de calmarme. Tú deberías protegerla. Logan. ¿Qué? Tú estás siendo de mucha ayuda. Tranquilos. Yo... Nosotros casi te perdemos de nuevo. Todos nos preocupamos por ti. Sí, lo sé. Les agradecemos que hayan venido. Pero el doctor dijo que Kelly debe descansar. Debemos irnos. Llámame. Sí. Kelly. Estamos para apoyarte. ¿De acuerdo? Si hubiera llegado un minuto tarde... Te suplico, no hablar de eso. El detective Vance llamó anoche. Dijo que cuando te sintieras mejor, fueras a la estación. Bien. Encontramos que el recipiente de monóxido de carbono fuera de su ventana tenía número de serie. ¿Saben quién lo compró? No, lo rastreamos hasta la empresa del fabricante, pero fue robado hace dos días. ¿Quiere decir que sin el recipiente esto hubiera parecido un accidente? Esto fue obra de Reed Applegate. Él... Él puso en contra nuestra al inspector de la ciudad tratando de denunciarnos por el estado del edificio para que lo vendiéramos. Y el inspector quiso afirmar que había un problema con la caldera. Tal vez Applegate la manipuló para que pareciera que todo fue un accidente. Entiendo. Llamaré a Applegate y a ese inspector hoy. Debería arrestarlos. No hay evidencia. ¿Qué? ¿Cuántas pruebas necesita? Hay más cosas que debemos considerar. ¿Acaso Applegate está ejerciendo presión en su contra? ¿Es eso? Dan. Me permitiría hablar con Kelly a solas. Está bien. Le preguntaré en relación al homicidio de Martínez. Encontramos esto debajo de los muebles en su oficina. Parece parte de su expediente. Es todo lo que se vincula con usted. Entonces alguien robó lo demás. ¿Existe conexión con Reed Applegate? No, según Martínez. Pero podría estar en la parte faltante. ¿Y si él no forma parte de esto? ¿Eso piensa? Espero que así sea, pero... Hasta que lo recuerde, hay muchas preguntas. ¿Alguien en particular de quien sospeche? Mi amiga Allison me mostró esto hace poco. No sé quién sea la mujer, pero... Entiendo. Martínez investigó muchas infidelidades. ¿Piensa que por eso acudió a él? Tal vez. Y sin embargo, Dan ha sido un gran apoyo. Muy agradable. Sí, pero también aparece en la foto que tomó Martínez, ¿no? Me refiero a que esto es algo delicado. ¿Estás seguro que él estaba fuera de la ciudad cuando ocurrió el accidente? Él compró los boletos. Pero hay que investigar si estaba en el avión. Gracias. ¿Qué hay sobre esa mujer? ¿Podría investigar quién es? Puedo, pero no aseguro que encontremos algo. ¿Otra cosa? ¿Queré poder conseguir una copia de mi llamada al 911? No lo sé, quizá me ayude a recordar algo. Claro, puedo conseguírsela. Más despacio. Sabes que esto no es fácil para mí, ¿verdad? ¿Qué? Es malo que mi esposa no pueda recordarme. Pero lo peor es que me mantienes alejado. ¿Existe una razón? No te entiendo. No confías en mí. Hiciste toda la investigación sin mí. Saliste sola. ¿Y ahora tienes conversaciones privadas con el detective? No tengo que informarte todo lo que hago. Estaría de acuerdo. Pero esto es diferente. Es mi vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué? Nada. Es solo que no entiendo por qué me mantienes alejado cuando todo lo que trato de hacer es protegerte. Yo no te conozco. ¿Entiendes? ¿He hecho algo para que dudes de mí? Genial. Voy a la dar. Ya respondí a sus preguntas. Tengo planes esta noche. Tendrá que esperar. Tome asiento, señor Applegate. ¿Qué es lo que hiciste? No, no, no. No. Applegate admitió que presionó al inspector de edificios, pero negó el incidente del monóxido de carbono. ¿Algo sobre la mujer de la foto? Aún nada. Debería hablar con Dan. ¿Interrogarlo? Sí. ¡Van! Lo siento. ¡Van! Dan, ¿estás bien? Nos conocemos. Oye, eso fue cruel. Lo lamento. No pude resistirme. Me alegra que estés bien. Sí. Ya me siento como tú. El detective Vance encontró huellas de zapatos cerca de la piscina. No debí dudar de ti. ¿Por qué llegaste a dudar? No tiene que ver con tu memoria. Bueno, yo... Martínez investigaba muchos amoríos y... pues por eso asumí que él lo había encontrado. ¿Eran sus fotos? No, son de Alison. Ella te vio. Bueno... Es mi prima. Rachel. ¡Tu prima! Es cierto. Me dijiste que tenías una prima que conozco del centro de la ciudad. Sí. Ay... Yo... lo lamento. Descuida. Oye... Vamos a estar bien. Pero te atacaron. Y yo soy culpable de eso. No, claro que no. Si no hubiéramos discutido, no habría salido a la piscina. No puedes pensar así. Ojalá no me hubiera ido a Chicago la noche de la exposición en la galería. Pude haber pospuesto el viaje. Pero me fui. Tratamos de pintar nuestra relación para que se vea perfecta. Y no lo es. Me he peleado contigo y con tu carrera. No es que no esté orgulloso de ti. Pero me siento... Me sentí excluido. Y cada vez que lo mencionaba, nos decíamos cosas que lo empeoraban. Lo hicimos. Solo quería que pasáramos más tiempo juntos. Pero comenzábamos a vivir dos vidas separadas. Y además lo empeoré convirtiendo mi trabajo en una excusa para mantenerme apartado. Discutimos sobre eso toda la semana antes de la exhibición de la galería. Así que fui para apoyarte. Pero debí quedarme. Y estoy seguro... que nada te hubiera pasado. Tú tampoco lo sabes. Tal vez no. Pero podría haber dormido mejor si hubiera estado ahí. Debí ser más sensato. Lo lamento. Dan... ¿Segura que no tenía un romance? Sí. Era su prima. El detective llamó esta mañana sobre su vuelo. Dan viajaba cuando yo estaba en casa. No entiendo cómo estás pasando por todo esto. Y ahora Dan... Lo sé. Ojalá pudiera recordar algo que nos fuera útil, o al menos saber qué... qué es lo que tengo que recordar. ¿Necesitas algo? Necesito recostarme. Vamos arriba. Estaré abajo, ¿de acuerdo? No hay problema. Gracias. 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Ayúdenme! ¡Estoy siendo...! Alguien me estaba siguiendo. ¡Ayúdenme! ¡Estoy siendo...! Escuché un accidente. Todo está bien. Dígame, ¿en dónde está? ¿Saben dónde está? Llamaré a una ambulancia. ¿Puede darme su ubicación? Ellos estaban ahí. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de resolver todo. Necesito tu ayuda. Claro. ¿Qué tienes hasta ahora? Estuve pensando por qué acudí a Martínez. Mi supuesto morío. Eso no explica esto. La policía lo encontró en la oficina de Martínez. Obviamente sospechaba de algo. Mire el estado bancario. ¿Son las cuentas de la galería? Sí. ¿Acaso Logan tiene acceso a ellas? Sí. ¿Y quién está en esta foto? Un momento. Logan podrá ponerme nervioso. Pero su sustento depende de ti. ¿Por qué te atacaría? Tenía una herida el día que asesinaron a Martínez. ¿Vas a decir que es una coincidencia? No, yo no sé. Reconozco la mayoría de estos retiros. Me hablas de las personas con las que negocias. Pero hay un par que no reconozco. Uno por casi diez mil dólares. ¿Eso es normal para mí? Sería muy útil ver los otros estados bancarios. ¿Estás bien? Voy por una pastilla. Gracias. ¿Sabes? Me pregunto si alguien... Listo. Estaba en la ventila de la cocina. ¿Eso es lo que yo estoy creyendo? Alguien nos vigila. Estoy en la celebración anual de la ciudad, no lejos de la galería. Los alcanzaré antes de los fuegos artificiales. Magnífico. Entendido. Gracias, detective. Nos verá en la galería en un momento. ¿Por qué alguien querría vigilarnos? Me preocupa más quién fue. Es alguien que tiene acceso a nuestra casa. A menos que entraran sin saberlo. Una vez que lleguemos a la galería, los estados bancarios nos dirán más. ¿En verdad crees que Logan hizo todo esto? La galería cuenta con cámaras de vigilancia. Logan las instaló, ¿verdad? Sí. Así es. Deben estar en la oficina. ¿En dónde podrán estar? Buscaré de este lado. ¿Alguna vez has notado que Logan sea violento? En realidad, no. Es muy amable contigo. Pero él no te agrada. ¿Y eso es delito? Ah, más bien he notado que lo toleras. Es el esposo de tu mejor amiga y tu representante. Nunca me ha gustado cómo te mira. Pero si yo decía algo, me iba a ir mal. ¿Qué fue eso? Parece que viene del estudio. Hola. ¿Quién está ahí? Iré a revisar. Quédate ahí. ¿Hay alguien aquí? ¡Papá! Dan? ¿Dan? Oye, oye. Tranquila. Soy yo. Soy yo. ¿Estamos bien? ¿Estamos seguros? ¿Dónde está Dan? Me encargué de ir. ¿A qué te refieres? Por favor, Kelly, siempre se mete en nuestro camino. ¿Qué? ¿Dónde está Allison? ¿Eso qué importa? ¿Ah? Yo estoy aquí. Y tú estás aquí. Es exactamente como debería ser. ¡Kelly! Nosotros nos pertenecemos. Nosotros nos pertenecemos, ¿entiendes? Y Dan se ha ido por unos días. Tenemos la casa para nosotros solos. Esto nunca va a pasar, Logan. Tú estabas ahí. Estabas ahí esa noche. Eso era algo que no quería que recordaras. ¿Y por qué no? ¿Por qué no estabas lista para escuchar lo que tenía que decir? ¿Qué haces aquí? Kelly, es que tenía que verte para explicarte algo. No puedes esperar. En realidad ha sido una noche muy larga. No, en realidad no puedo, Kelly. Yo... Es tarde. Y Dan está fuera de la ciudad. ¿Y qué con eso? Tú y yo siempre estamos a solas todo el tiempo en la galería. Tú me entiendes. Debes irte ahora. Muy bien. Solo... Solo... Espera un... Kelly. Yo te amo. ¿Qué? ¿Tú no me amas? Sí, te amo, sí. Te amo más de lo que Dan lo hace. Una vez que te divorcies, tú y yo estaremos juntos. Oye, querías que dejara a Dan. Vamos, Kelly. Tienes que entender que soy más que tu representante. Representante. Creo que mi representante me está robando. Puedo ayudarte con eso. Fuiste tú. ¿Yo qué? Tú mataste a Martínez. No fue mi intención. ¿Entiendes? Lo apuñalaste. ¡Fue un accidente, Kelly! Yo... Él no retrocedía. Él no me daba lo que él había encontrado. Yo no quería asesinar a nadie, así que no... Además, me estabas robando. Ya, tranquilízate. Sabía... Sabía que no entenderías por qué lo estabas haciendo. No fue para mí, ¿entiende? Fue para nosotros. Fue para nosotros, para que comenzáramos nuestras vidas juntos. Sé que esto es mucho para poder asimilarlo, pero necesito que me entiendas, ¿está bien? Después de tu accidente, cuando no podías recordar nada, especialmente a Dan. Todo era perfecto. Era tan perfecto que... Que podías darte cuenta de que en realidad no lo amabas para nada. No amabas a Dan. ¡Dan! ¡Oye, oye, oye, oye! No, 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 no. No te aceleres. Estás confundida, pero tienes que dejarlo ir. ¡Quítame tus manos de encima! ¡Mira! ¡Detente! ¡Ya detente! ¡No te lo permitiré, Kelly! Está bien. No permitiré que él ni nadie se interponga entre nosotros. Sí. No irás a ningún lado. Tampoco verás a nadie. Sí. Nadie se interpondrá en nuestro amor. Y yo sé, yo sé que me amas. Tranquila, nena. Vamos. ¿Cómo puedes pensar que te amo después de que me empujaste por la ventana? ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¡Ah! Alison. Tú me arrebataste todo lo que amaba. Fuiste tú. Tú trataste de matarme. Nunca le haría eso. A Alison, a Dan. A mí misma. Alison no tiene nada que ver en esto. ¿Me entiendes? Logan, debes irte. Lárgate. Kelly. ¡Lárgate! Alison. ¿Qué haces aquí? Siguiendo a mi marido. ¿Cómo pudiste hacernos esto? No. No, 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 no es así. No quería tener nada que ver con él. Le pedí que se fuera. Hiciste que se enamorara de ti. No es lo que parece, Alison. Alison, tú no eres así. Solo respira. Arreglemos esto juntas. No. No podemos. ¡Kelly! Alison, Alison, no. Por favor, no hagas esto. Por favor. No hagas esto. Por favor, solo suelta el cuchillo. Oye, podemos superar esto juntas. ¿Juntas? Así podré ser comparada contigo por el resto de mi vida. ¿Sabes? Lo que es saber que tu esposo ama a tu mejor amiga. Alicia, Alison, yo nunca pedí sus atenciones. Esa es la verdad. Lo siento mucho. Gracias. Gracias. Siempre supe que te amaba. Incluso cuando salíamos te preferí a ti. Eso está en Logan. No en ti. No en mí. Alison, por favor. Eres como mi hermana. ¿Tú crees que te traicionaría, sí? Nunca lo entenderás. ¡No! ¡Ayuda! 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 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Ayúdenme! ¡Estoy siendo...! ¿Recuerdas lo que hiciste? ¿Por qué me hiciste eso, Alison? ¡Logan! ¡No se detendría! ¡Le encantaba cómo hablabas! ¡Te tocaba! ¡No podía dejarte ir! ¡Lo vi seguirte en las cámaras! ¡Lo del monóxido de carbono también era su...! ¿Idan? ¡Yo quería que sintieras lo que era perder a alguien a quien amas! ¡Sí me odié que no dejaste de ser mi amiga! ¡Él se casó conmigo para acercarse a ti! ¿Sabes cuántas veces al día escuchaba de ti? ¡Kelly! ¡Kelly y sus pinturas son asombrosas! ¡Kelly es muy talentosa! ¡Kelly es simplemente increíble! ¡Siempre ha sido el centro de atención! ¡Pero ya no! ¡Ah! 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 Me lo has quitado todo! Sí que acabaré contigo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Kelly! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Aaah! 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 Gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes. Necesito sus declaraciones. Pero esperaremos a mañana. Gracias, detective. No hay de qué. Me di cuenta de que Logan estaba tramando algo con el dinero. ¿Por qué no me dijiste? Antes de contratar a Martínez. Creo que porque sabía que no te agradaba y no quería crear más problemas y estaba equivocada. Pero... Alison... Ella me odiaba demasiado. Ojalá pudiera haber notado mejor las señales. Tal vez así podría haber hecho algo para ayudarla. Hiciste lo correcto. No te culpes. Lamento... El que no haya recordado todas las cosas antes. Sé que ha sido horrible para ti. A ti te fue peor. Te amo. ¿Lo sabías? Lo sé. Lo sé. Doblaje hecho en Dove Studios México. Doblaje hecho en Dove Studios México. Lo sé. Y nos vienen. No me llego. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No me llego. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video